Son las 6 de la mañana, 41 minutos y hoy en el departamento de Antioquia se realiza una jornada bien importante porque es hora de que nos movamos, como dice el elogán, por su salud, muévase pues y vamos a movernos todos en el departamento de Antioquia y por eso hemos invitado al gerente de Indeportes Antioquia, el doctor Julio Roberto Gómez. Doctor Julio Roberto, ¿en qué consiste esta invitación? ¿De qué se trata? Y bienvenido a primera hora, muy buenos días. Buenos días, es el miércoles que vamos a hacer la aula del movimiento estudiantil, es un programa que hacemos con el programa por su salud, muévase pues y lo que busca es convocar a todos los estudiantes del departamento a que tengamos ese día más sensibilización sobre la importancia del movimiento estamos esperando 150 mil jóvenes de todos los colegios, vamos a tener actividades en los 125 municipios del departamento y con una base central en Santa Rosa de Osos donde vamos a tener múltiples acciones para sensibilizar más a los jóvenes, repito, sobre la importancia de que ellos tengan una vida activa y saludable. Gerente, con el programa de su salud, muévase pues de Indeportes hemos logrado llegar a muchas comunidades, personas de la tercera edad, familias y esta vez nos enfocamos en el sector estudiantil o digamos en esos jóvenes estudiantes, ¿por qué? ¿Cómo está la situación, digamos, de actividad física para estos adolescentes y jóvenes? Bueno, yo creo que todos sabemos que nuestra juventud requiere de más espacios, de más oportunidades para la actividad física. Hay una problemática grande en los municipios sobre el manejo del tiempo libre, el aumento de las sustancias psicoactivas, del alcoholismo, el tabaquismo, los jóvenes y lo que estamos buscando con esto es sensibilizar a toda la población educativa, a los profesores, a los rectores, a los estudiantes sobre la importancia, repito, de que ellos tengan en su manejo del tiempo libre diversas actividades donde la actividad física, además de ser liberadora, formadora, pues les va a dar a ellos un estilo de vida que les permita ser más productivos, más sanos. Bueno, entonces la invitación es, digamos, a qué horas o dónde se encuentra la gente que quiera participar, ¿cómo está siendo convocado Dr. Julio Roberto? Bueno, todo esto se está coordinando en las oficinas de Por su Salud, en la página de Indeportes, Antioquia pueden inscribirse, los rectores pueden llamar al 260-2111 a Por su Salud, ahí estamos recibiendo a todos los colegios, se les está dando la indicación en todos los municipios, en las plazas centrales habrán actividades, muros de escalada, para diversas actividades que pretenden sensibilizar, sobre muchas manifestaciones que hay de la actividad física, las deportivas, otras alternativas que los jóvenes pueden tener para llevar una vida mucho más activa. La ola del movimiento, ¿recomendaciones, gerente, para ir finalizando, que vayan con ropa cómoda y qué más se debe tener en cuenta para esta jornada deportiva? Yo creo que es con la ropa que habitualmente hacen actividades deportivas o educación física, que vayan con un espíritu alegre sobre el movimiento, nosotros vamos a estar orientando en cada uno de los 125 municipios con las diferentes programaciones que se tienen y en Santa Rosa de Osos, en el parque principal, vamos a estar toda la mañana haciendo diversas actividades como las que he referenciado, igualmente vamos a tener al grupo Zona Prieta allí en el parque y que los jóvenes participen, yo creo que lo más importante es que nos motivemos para que tengamos en esta ola del movimiento estudiantil una masiva asistencia, repito, esperamos más de 150 mil jóvenes y ojalá más de los 103 municipios que participaron el año pasado superemos esta vez esta cifra y logremos así que nuestros jóvenes tengan una vida más activa y saludable. Y ojalá que no sean solamente 150 mil jóvenes, recibanos también a los viejitos, todos salgamos a movernos allá y que además doctor Suyo Roberto que es importante decir una cosa, no se trata de hacer un día al año mucho deporte, hay que hacer en estas jornadas la invitación, la motivación, pero ya lo hemos dicho varias veces con los expertos que han venido, hay que tratar de hacer deporte mínimo tres veces diarias, tres veces semanales, perdón, porque si se hace un esfuerzo muy grande pero cada ocho días o cada quince días pues termina siendo antes más riesgoso. Antes de dejarlo ir gerente vimos el cabildo que se hizo o bueno la reunión mejor hechos de gobierno, la presentación de los logros en el tema deportivo con muy buenos resultados y lo último que nos queda pendiente es en estos dos meses y medio antes de terminar el año, ¿qué tenemos? Un par de eventos internacionales, juegos departamentales, ¿con qué va a terminar el año en Deportes Antioquia? Tenemos muchas cosas, lo primero es que la actividad física es para todos los jóvenes de espíritu. Ah, muchas gracias, gracias por incluirme. Y aquí queremos focalizarnos en sensibilizar a los jóvenes, en estos dos meses y medio, tres que nos quedan vamos a tener muchos eventos, vamos a tener el Suramericano Juvenil de Atletismo, el Continental de Bolíbol de Playa en Guatapé, la Copa Mundo de Triatron en Guatapé, estamos apoyando y organizando el duelo de las hermanas William, acá también vamos a tener la final de los Juegos Departamentales en La Ceja y muchas actividades que van a seguir poniendo en un buen lugar todo el tema de deportes que ha sido tan importante para este gobierno de Antioquia para todos manos a la obra. Así es, gerente, nosotros vamos a estar pendiente de todos esos eventos deportivos que se van a tomar a Medellín, a sus diferentes localidades, le agradecemos mucho por acompañarnos en esta mañana y por esa invitación de la Ola del Movimiento que será el miércoles en el departamento. Muchas gracias y a todos una invitación para que asistan a la Ola del Movimiento Estudiantil. Seis de la mañana, 47 minutos, hacemos una primera pausa para comerciales, pero en segundos, regresamos con más información a primera hora. Gracias.